Para que la gente no incurra en la adquisición de licores ilícitos y falsificados que pueden causar problemas de salud, a través de un experto les entregamos una serie de recomendaciones a tener en cuenta. Queremos generar algunas advertencias a la ciudadanía para que estén prevenidos y no vayan a correr riesgo con el consumo de este tipo de bebidas ilícitas. La fábrica de licores de Antioquia produce licores los cuales en sus empaques traen unas medidas de seguridad especiales para su identificación. Como es la etiqueta, la tapa, la tapa tubo y el precinto. Estos deben estar en perfectas condiciones. Aclaro que los productos de fábrica de licores comercializados en el departamento no llevan estampilla. Los demás licores que se venden en el departamento y que no produce la fábrica de licores de Antioquia traen además de las características de seguridad que les acabo de mencionar, la estampilla de seguridad. Esta estampilla es en un material plástico, trae una información en unos colores muy claros y definidos y al intentar ser levantada deja impresa en la tapa o en la tapa tubo las letras SIG-3. Un asunto que es bueno tener presente es que los licores que no cumplen con los requisitos son destruidos y no rematados, así que no se deje timar. Quiero aprovechar la oportunidad para advertirle a la ciudadanía que hay personas inescrupulosas que están ofreciendo licores cuyas etiquetas, estampillas, tapas y demás requisitos de seguridad se encuentran maltratados, dañados, abiertos, rayados y demás y manifiestan que son remates que hace la DIAN o que hace la fábrica de licores de Antioquia. Es importante tener en cuenta que los licores que llegan a la DIAN una vez agotado el procedimiento penal y administrativo son sometidos única y exclusivamente a destrucción, nunca son rematados. Igualmente los productos que se aprehenden o que presentan alguna falla son sometidos a destrucción, nunca son comercializados en remates de ninguna naturaleza. El consumo de bebidas alcohólicas debe hacerse de manera responsable y se recomienda que la compra de ellas se haga en un expendio oficial, para evitar consumir licores adulterados que no cumplan con todas las medidas de salubridad.